Esto no pueden buscarlo en arriba en la en la parte superior van a ir con una lupita en la mac esto si están usando windows pues no se puede no se puede usar en windows una vez que estamos ya en esta pantalla nos va a salir para importar la media que sería nuestros vídeos imágenes audio lo que necesitamos para vivir para crear nuestro vídeo le vamos a dar a este a la flechita y aquí podemos pues buscar y elegirlo esto nuestro vídeo o nuestro audio pero también podemos ir simplemente buscar la carpeta que ya tengamos hecha y arrastrarla en este caso voy a usar una carpeta que se llama taller da vinci imovie que creo que se supone que todas las tengan están en el escritorio y simplemente lo vamos a arrastrar hasta donde dice import media ok una vez ya tenemos toda nuestra información en la librería lo que esto esto puede ser lo que ustedes quieran un vídeo de una clase que hayan grabado cualquier cosa esto simplemente seleccionamos los vídeos y lo vamos a arrastrar esta área de acá que se llama timeline sí esto simplemente lo que van a hacer es elegir los vídeos que quieran en orden y lo van a arrastrar en el timeline y se les va a ir poniendo al lado del otro así eligen el vídeo y arrastran hacia abajo y lo mismo harían con la música lo único que la música iría debajo de los vídeos ok ahora lo que les voy a enseñar es cómo cortar los vídeos por si acaso vamos a suponer que tienen una clase y pasa algo durante la clase que no no quieren que se vea en el vídeo final pues cómo vamos a cortar ese pedacito pues simplemente en esta barrita blanca que está aquí junto con la flechita simplemente vamos a dar clic y ese se va a crear otra otra especie de barrita acá y ahí mismo vamos a dar clic derecho o con los dos dedos al pad y nos va a salir nos va a salir esta opción que se llama split clip esta opción de aquí que también sería comando B sería la misma función entonces ahí pueden ver que se hizo como una separación vamos hasta el otro punto que no queremos que se vea y hacemos exactamente lo mismo le damos a split clip y ya tenemos este cuadrito separado y ahí se borra la delete y ya y se unen ya las otras piezas con este otra forma de acortar el vídeo si no quieres como que algo en el medio si no lo acortes por ejemplo hubo un espacio en negro al final y no quieres que ese espacio en negro se vea pues simplemente vas hasta el final del clip y ves como que tienen como unas franjitas negras al final le vas a dar clic ahí y lo vas a arrastrar y ahí vas a ir cortando poco a poco así no sé si van conmigo si tienen alguna duda eso es cortando el vídeo desde el final ajá desde el final y lo mismo se puede hacer desde el principio te acercas al principio y vas a ir esas dos flechitas para los lados ahí tú puedes estirarlo de vuelta para atrás o cortar el vídeo o sea que el estirar de vuelta es como hacer un... ajá ahora lo que vamos a hacer es tomar los líneas del audio aquí simplemente la única opción que tenemos para editar audio son estas barritas que se ven como que esta línea blanca encima del audio simplemente lo único que vamos a hacer es pararnos ahí encima nos vamos a ver esas flechitas que están arriba y hacia abajo y vamos a ajustar el audio le damos clic y movemos eso es lo que hace es subir y bajar el volumen por ejemplo si quieres poner una música encima de esto de background en tu voz para que tu voz se escuche más alta que la música le va a bajar el volumen a la música en esa opción entonces esas serían las funciones más básicas ahora vamos a ver estas otras funciones que tiene el programa que ustedes les pueden añadir cosas un poquito más creativas tenemos la función de audio aquí les va a seguir todo el audio que ustedes tienen en su computadora si tienen alguna música en su computadora que quieren añadir la parte de la que ya tienen acá pueden buscarlo aquí o también pueden ir a sony effects y aquí esto lo trae el programa por defecto estos son estos efectos que trae el programa por si quieres añadir cosas de esto alguna transición o algo pues aquí tienen varios sonidos tenemos también los títulos estos títulos pueden ser para cuando quieres hacer una pequeña introducción o algo simplemente lo que van a hacer es buscar el lugar donde quieren poner el título le das click y arrastras otra vez al time name todo se va a basar en click y arrastras al time name y aquí como pueden ver pues ya teníamos un título aquí lo pueden editar ahí mismo pueden borrar, pueden escribir cualquier cosa y ahí tienen su título después de los títulos van a tener una especie de unos backgrounds que esto de igual forma pueden ustedes tener su propia imagen y colocarlas esto, pero esto lo tienen ahí por defecto por si lo necesitan o algo y ahora vamos a las transiciones ok, las transiciones tienen sus lugares donde se colocan como pueden ver acá tienen este espacio aquí con esta barrita las transiciones irían ahí o al final o al principio de cada clip lo único que van a hacer es seleccionar la transición que ustedes quieran y arrastrarla a ese lugar y ahí tienen una transición ese se fue en negro y entró en negro al otro clip y aquí tienen la duración cuando tienes ya la transición acá en este simbolito le vas a dar doble clic y ahí sale la duración de la transición eso fue lo más básico de iMovie obviamente tiene otras cositas hay un tutorial en el canal de educación a distancia que lo pueden ver que tiene un poquito más de contenido pero ahora vamos a pasar rapidito a DaVinci para ser un poquito más complicado no creo que nos dé tiempo a verlo todo pero por lo menos las funciones básicas para que sepan por lo menos cortar y añadir imágenes y cosas así en DaVinci así que vamos a comenzar simplemente hacemos un nuevo proyecto y esta sería la pantalla no esta sería la pantalla para añadir tu tu media los videos los audios lo que necesitas para crear tu video pues aquí hacemos exactamente lo mismo que en iMovie buscamos la carpeta y arrastramos y ya tenemos todos los videos acá aquí como pueden ver se dividen varios editores esto este primer editor que está aquí es equivalente a lo que sería iMovie o sea lo único que te permite hacer es hacer unos cuantos cortes añadir estos imágenes sonidos y ya está este es súper básico aquí simplemente yo que sé añadimos un video un audio y para hacer los cortes es igual que iMovie le damos el click derecho o los dos dedos y tenemos el split y aquí ya hizo el corte vamos acá movemos la la barrita seleccionamos el el video y split y ya tenemos esa parte del video seleccionada separada y le damos delete este no junta como iMovie este tienes que arrastrarlo ahora vamos al editor un poco más avanzado aquí ya tenemos esto como pueden ver se ve diferente está dividido por track esto aquí podemos añadir más más videos aquí para cortar por lo menos para mí se me hace más fácil simplemente tienes esta como que cuchillita una navaja le da y busca en dónde quiere cortarse de como que una línea roja le da y ya corto que por lo menos en ese sentido este editor es más fácil que estar buscando el click derecho y la opción y eso esto aquí también van a tener la misma opción que iMovie del audio de tienen la barrita en el mismo centro la pones en la flecha encima y vas a ver las dos flechitas y aquí pues baja y sube los niveles aquí hay otras muchas más funciones que no voy a entrar en eso de que son muchas más avanzadas las transiciones serían en tiene el acá aquí arriba donde dice media pull al lado van a ver los efectos le das acá y te van a salir todos los efectos aquí abajo hay muchos efectos que son de paga que son de tienes que pagar cuesta como 200 dólares el programa como tal pero los gratuitos hay bastantes que están bastante bien tenemos efectos de tenemos las transiciones hay varios efectos como filtros cosas así que le puedes poner esto también están los títulos que es exactamente lo mismo que en iMovie simplemente le das y arrastra y ya lo pones acá arriba y ya está allá en la esquina se puede ver el título y lo mismo con los efectos y todo simplemente arrastra los efectos que son como filtros pues lo pones encima del del video por ejemplo seleccionamos este y vamos acá el que se pone como que blanquito esto acá ahí ya se colocó y también tenemos transiciones de audio podemos cortar el audio aquí mismo y podemos elegir alguna transición de audio como por ejemplo ok esto es efecto esto te distorsiona el audio y aquí puedes manejar esto pero es que se ve como un poco complicado esto ya son opciones un poquito más avanzadas también tenemos la opción no antes de ir aquí arriba en la esquina donde dice inspector aquí podemos mover la escala del video selecciona aquí ponerlo más chiquito exacto y aquí tú puedes poner otro video de abajo por ejemplo pones este encima pones este abajo y se ve que puedes hacerlo con imágenes también pones una imagen aquí también puedes hacer animaciones con esas opciones pero también son un poquito más complicadas son con estos botoncitos que están aquí al lado pero tienes que estar midiendo en donde quieres que vaya la animación y todo eso que eso tienes que ir como que más más tranquilo a averiguarlo y eso tenemos la ventana de color que lo más simple aquí es esto que se ve un poquito complicado pues en realidad es lo más llevadero de todo lo que se ve ahí aquí simplemente pues pone por ejemplo está el contraste pones encima del numerito la flecha le das clic y le das para los lados y ves como el del medio está cambiando de color pues y ahí vas ajustando los colores si es necesario que lo hagas si grabaste por ejemplo la clase tú ves que se ve bien pues esta parte no tienes que esto aquí puedes hacer lo mismo que yo ahorita que The Inspector de ir cambiando el lugar en donde quieres esto arriba abajo eso es en la última en la última opción que está en esta barrita de acá arriba y tenemos el audio en esta ventana de audio tienes que tener cuidado que no muevas esto porque te va a desincronizar todo aquí esto el audio se separa del video aunque el video tenga ya el audio puesto aquí tú lo separas si lo mueves y vas de nuevo al timeline original ves que se movió y ya se desincronizó todo así que esa parte pues habría que tener un poquito más de cuidado y como pueden ver al lado en la parte inferior derecha aquí tienen los niveles si tienes más de un audio pueden ver que tienes tienes el audio 1 el audio 2 si quieres que uno se escuche más que el otro pues van moviendo el fader arriba o abajo y tienes el master que es el último que aparece a la derecha que eso mueve todo y por último lo de exportación pero aquí no vamos a tocar mucho aquí simplemente lo que le van a dar para sus videos es el nombre ponen el título buscan en donde quieren que se guarde que es la segunda opción y ya el resto lo dejan como está y así como está se va a guardar en en P4 y le van a a add to render al final cuando le dan empieza acá en la esquina hace render se exporta y en donde lo guardaste ya va a aparecer en el caso de ustedes si tienen más pues les recomiendo mucho más iMovie que es mucho más fácil que esto pero si quieren hacer algún si tienen un proyecto más elaborado y eso pues este sería el programa de la manera de la manera